Un trayecto de 100 metros de acera fue construido por la municipalidad de Pobás, esto sobre la ruta 107, específicamente en el lugar conocido como Bajo Zamora, dando solución a una zona que durante el invierno se vuelve peligrosa para los peatones debido al mal estado de la carretera. Había quedado un tramo más o menos de la iglesia Centro Cristiano, IPEC y entrada al Colibrí. Era importantísimo hacer ese sector de acera por la seguridad de los peatones, principalmente porque este es un lugar donde transitan la mayoría de gente que va a caminar al polideportivo, que va a diferentes actividades al polideportivo, es un sector por donde camina muchísima gente y un sector por donde pasa muchísimo vehículo, buses y demás al ser ruta nacional. Entonces pues la idea es terminar ese tramo para que ya quede completa toda la acera de ese sector. Durante el segundo semestre del año, el municipio pretende la construcción de cunetas en varios distritos, como Carrillos, donde pretende minimizar los problemas por inundaciones. Hace unos días se estaba haciendo también otros tramos en Carrillos, la idea siempre es ir avanzando en diferentes sectores y en diferentes distritos también, para que, como le digo, para mejorar la accesibilidad, para mejorar la seguridad de los peatones y evitar accidentes y demás y haya más facilidad para los peatones y más seguros por las aceras que por las calles. Además de estos trabajos, el gobierno local continúa invirtiendo en mejoras de accesibilidad, según las disposiciones de la Ley 7600, para vía pública.